La renovación de la concesión con ampliación de inversión por parte de McDonald's, que va a servir para mejorar aún más la infraestructura en la estación fluvial, por un lado, y obviamente como parte de esa concesión se le fijó un alquiler, que es un alquiler muy importante en términos de ingreso para el municipio, son más de 280.000 pesos al año, y por otro lado la obligatoriedad de la construcción de una nueva guardia pediátrica para el hospital comunal, de manera tal de que McDonald's pudiera seguir desarrollando en la estación fluvial sus actividades, pero que ese desarrollo económico que lleva adelante McDonald's signifique una mejora para los vecinos de Tigre. Hemos logrado a través de la gestión asociada darle al hospital municipal, doctor Florencio Escardó, una nueva guardia pediátrica. Vamos a poner juegos, vamos a poner mesitas para que puedan esperar con tranquilidad. El lugar va a ser mucho más cómodo, va a ser mucho más amigable para los chicos que van en esta situación fea, de sentirse mal, de estar, bueno, un poco con fiebre o con estas cosas que les suceden. Y decía al principio que estamos contentos porque vemos que las empresas que vienen a Tigre empiezan a entender cuál es la filosofía de esta gestión, que es la de, entre todos, lograr un lugar más lindo, más sano, mejor, con mayor y mejor calidad de vida para nuestros vecinos. Tuvimos nosotros la intención de mejorar nuestro restaurante aquí en Tigre y en las conversaciones que tuvimos con el municipio, el intendente nos manifestó la necesidad de acompañarlos en la reconstrucción o la puesta en valor del hospital municipal, algo que estuvimos dispuestos a hacerlo, como un gesto para devolverle a la comunidad de Tigre algo de lo que nos da todos los días. En los últimos 10 años siempre hemos tenido una experiencia espectacular y hemos podido articular lo público y lo privado muy bien. Eso, Tigre, es un caso excepcional. Una de las cosas que a uno más lo marca es cuando por ahí tiene que llevar al hijo de uno hasta la guardia porque tiene más de 40 grados de fiebre y se encuentra con que hay papás haciendo la cola en la escalera o esperando ahí en la calle, cuando en realidad desde el punto de vista de la capacidad del lugar teníamos posibilidades de crecer en metros, pero desde el punto de vista de la infraestructura no lo lograbamos. De esta manera gana McDonald's y gana Tigre. McDonald's gana porque sigue adelante con su inversión y Tigre gana porque cobra una renta mensual y en paralelo amplía su guardia pediátrica, que es muy importante.